Oh, shit Oh, shit Eso, man Eureki Eureki, no te veis perro No Rompela, rompela cabrón, rompela Rompela Vete, vete, vete Viene, ahí viene No, no, no 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 Oye, tía, te habías tumbado Así que cuando nos hacemos tío Abre, abre, abre Correle, correle, correle Caer por mí Me pico No, 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 no No, 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 no Ay, p***, mato Eureki Me va a matar Watch a los pies, mami No estoy ahora aquí, no importa Ahí se han aventado otra ronda estos weis Semper Te hecha, p***, ¿cómo están ahí uno? Te hechardando ahí para poder mirar para abajo Él es buena Haz recorrer esto y le pones Dos horas, es per Espantad No Meaning Si le bajaste ella a machina Lo tengo que piquear Ya no te vuelvo a seguir Está solo ya chingado ¿o no? ¡Gol! ¡Bum! ¡Jajajaja! 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 ¡Watch out! ¡Watch out! ¡A la mierda! ¡Me rebotó en la cabeza ese piche granal! ¡Le rebotó en la pelón! ¡Le le... ¡Abre aquí! ¡Jajajaja! 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 ¿Por qué no me avisaste? ¡Avisé! ¡Avisé! ¡Jajajaja! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno perro! ¡Bueno perro! ¡Fue el equipo eso! ¡Fue el equipo! ¡Fue el equipo! ¡Jajajaja! ¡NICE! ¡Pásenlo! ¡NICE! ¡ Meowch! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! TxV Ya ya se está empezando a llorar yo alグbl Los saque a todos el team y luego hasta nunca me vieron El T-back fue recuperado, vayan por la bomba y desármenla Ala madre que se escucha El T-back fue recuperado, vayan por la bomba y desármenla